¿Qué tal amigos del Tutube? Bueno pues en esta ocasión tenemos aquí un sistema de teatro en casa marca Emerson y el problema con el que viene es que si suena el subwoofer y suenan algunas bocinas pero no suenan todas y aparte pues funde los fusibles entonces ya lo abrimos y nos damos cuenta que es un amplificador conformado por amplificadores tipo TDA este muy seguramente es para el subwoofer que es el más grandecito y este es para los satelitales frontales, en fin lo vamos a ver del otro lado es así ahí vemos su disipador y vamos a aventar un poquito de flash para que se pueda ver mejor tenemos unos integrados que es el D-1875 vemos que están quemados incluso habíamos uno que se reventó se lo llevó mucho la chingada ese igual un 1872 ese ya ni se ve que chingados componentes pero ahorita lo investigamos aquí pasa la patrulla muy seguido porque hay delincuencia D-1875 también ven y vemos que ahí están quemadas todos esos condensadores cerámicos entonces pues vamos a hacer el reemplazo de los yo sería de la idea de una vez de los cuatro porque ya han de estar medio sentidones todos y este y ver que tal responde ya saben vamos a buscar primero el datasheet para ver que hace como se comporta en fin yo siempre se los recomiendo busquen el datasheet lean el datasheet no les hace daño hay una página en la que yo busco que se llama al datasheet.com ahí es donde yo busco mis datasheets para saber que chingados es cada componente que estoy viendo porque luego me preguntan ahí por el pinche whatsapp ya les dije el número que dejo es solamente para reparaciones no para consultas si quieres o tienes alguna duda de un equipo o algo así busca tutoriales busca que es un capacitor busca como leer una resistencia busca que son este tipo de componentes en internet hay mucha información lo que pasa es que hay mucha gente pinche huevona hue puta que solamente espera que me mande mensaje y yo le diga ah si mira esto es esto y hace tal función y sirve para esto y se configura así como si yo tuviera todo el pinche día del mundo como para contestarle sus preguntas que las pueden preguntar ahí en pinche google perdón amigos pero es que eso me altera bueno amiguitos hue putas aquí ya buscamos el integrado yo compré en esta página para todos los que me preguntan ¿dónde compras? bueno compro aquí se llama AG componentes hacen envíos a toda la república mexicana si eres de otro país no sé si hagan envíos tendrías ya que tú ponértelo a investigar porque luego me preguntan envían a todos los lugares pues yo que chingado sé métete a la página e investiga tú entonces ya tenemos aquí el integrado vimos que era un 1875 me costó un poquito de trabajo encontrarlo porque resulta que se escribe LM1875 pero bueno ya lo buscamos aquí nos damos cuenta que es un amplificador de audio de 20 watts vamos a abrir el pdf aquí tenemos el diagrama así es como va conectado vemos que necesita unos capacitores de 0.1 microfaradio capacitores de 100 microfaradios una resistencia un capacitor de 0.22 en fin aquí vemos el diagrama esquemático de cómo lo podemos conectar aquí vemos las especificaciones dice que puede entregarte una potencia arriba de los 30 watts tiene una baja distorsión de 0.0 15% a 1 kilohertz con 20 watts o sea que si puede entregar más de 20 watts incluso hasta más de 30 pero ya tendría un nivel de distorsión pues alto dice que tiene una amplia banda o una banda ancha en cuanto a conmutación o sea que trabaja hasta 70 kilohertz lo cual es maravilloso porque el oído humano solamente puede detectar hasta 20 kilohertz y no puede detectar más y eso en oídos jóvenes personas de 20 30, 40, 50 años ya no oyen allá de los 15 kilohertz y este puede trabajar hasta 70 kilohertz o sea que es un amplificador de alta definición ajá por eso es que lo ocupan en este tipo de equipos trabaja una temperatura de menos 60 grados hasta 150 grados lo cual no es muy recomendable trabajarlo hasta 150 grados yo siempre he dicho 90 grados 80 grados ya es bastante temperatura para un para un integrado cualquiera transistor o un integrado de audio este es un integrado de audio vemos que se le puede poner una carga de 4 a 8 ohms no le puedes poner menos porque lo puedes dañar que es lo que lo que pasó en este en este equipo lo dañaron le metieron más pinche candela de lo que aguantaba y lo reventaron y les digo yo sería de la idea de cambiarlo todo de una vez porque este pues ya vienen bastante recalentados incluso vieron que hay algunos que ya ni siquiera se les ve el 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 número la matrícula del del componente así es que yo se los he quiero intentar cambiar todos falta que diga mi cliente verdad pues resulta que ya hablé con mi cliente y me dijo que si que se los cambiara aquí es donde mi colita siente emoción porque pues un equipo va a volver a quedar a trabajar como trabajaba en sus mejores años entonces pues bueno vamos a comprar los componentes o a pedirlos en fin y este vamos a cambiar soy puto bueno con los reas ya tenemos aquí los nuevos amplificadores aquí están los integrados de audio este no lo desoldamos porque este está bien y aquí ya tenemos su miquita que le hicimos y vamos a atornillarlos y vamos a atornillar todos los demás aquí ya para montar la placa y soldar porque esta madre me estorba para atornillarlos entonces mejor de una vez los dejo atornillados y ya después nada más los soldo por abajo ¿no? para que chingados hacernos complicada la vida ¿eh? ¿eh? ¡ay! sale pinches puercas de barrio ya cambié aquí los transistores y dale con los pinches transistores los integrados cambié los integrados ya están ahí nuevecitos ya cambié también los pinches esos capacitores que se habían reventado su puta madre y bueno ya saben lo tenemos aquí en serie con un foco para evitar pinches cortos y que nos lleve mucho la chingada y muéramos aquí electrocutados ahí está ah pues ya escuchamos que ya arrancó esta madre que si no no voy a apagar para que la escuchen ahí se escucha y se va a escuchar otra vez cuando se activen los relés ahí está y vemos que en el foco apenas si se está encendiendo o sea que aquí no hay corto si hubiera un pinche corto así medio 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 jetón o sea ni siquiera un corto ahí hay un corto incluso hasta se abren no pero pues no hay un corto esto lo hago yo porque tengo experiencia no vayan a hacer pendejas y lo vayan a hacer ustedes y se chingan entonces pues ahí está vamos a checar temperatura con cuidado de que ninguno esté levantando una temperatura ojete no pues están fríos ahora vamos a meterlo al gabinete o a lo que es el cajón el bafle de resonancia el cajón de resonancia como chingados no más le digan en su país y este y vamos a checarlo a ver que ya aviente candela bueno amigos no me había dado cuenta que aquí en este equipo se rompió el pequeño postecito que va en las conexiones tipo RCA entonces no hay manera de sacarlo ya intenté aquí por aquí atrás y están con silicón entonces está muy cabrón sacarlos entonces lo que se me ocurrió fue con esta pequeña broca milimétrica hacerle un poquito de cuerda y después sacarlo y ya si no se pudiera con esta seguiría con esta otra broca vamos a intentarlo ahí está amigos como les dije a ver si puedo enfocar a ver ahí está creo que si se ve que le hicimos con la pequeña broca la cuerda y así logramos sacar el el poste que estaba ahí atorado entonces pues ahí tienen un tip como sacar estas chingaderas cuando se quedan atoradas sin tener que abrir el equipo pues con una broca y ya está libre ahí entonces ya podemos cerrarlo pues ya estamos aquí vamos a encender el equipo aquí enfrente tiene una configuración para son runs para solamente de dos canales multiplique a cinco salidas o tenemos la 5.1 para que cada canal sea independiente nosotros vamos a probar el 5.1 para ver que todos los canales estén independientes ahí está vamos a subir un poco el volumen ahí se escucha que el buffer está funcionando y pega pero madrazos sale entonces la primera que vamos a probar es el SR que significa Sunrun Ride y aquí lo tenemos Sunrun Ride vamos a probar SL que significa Sunrun Left vamos a probar el Sunrun Left vamos a probar la central ¿Verdad? F.R. F.R. Pues ahí está, ya vimos que está jalando al putazo este equipo, y según, según ella lo habían reparado, hay para que vean qué tipo de reparaciones hacen estos hijos de su puta madre, y bueno, pues espero que les haya gustado amiguitos, suscríbanse, ya saben, vean todos los comerciales por favor, yo les traigo información, les enseño a reparar equipos y yo no les pido nada a cambio, nada, yo soy como una puta, te lo chupo y no te pido nada a cambio, solamente que vean los comerciales, ese es mi pago. Pues espero que les haya gustado, suscríbanse, un saludo a todos mis suscriptores, a todos los que comentan, a los que comentan cosas buenas, pues bendiciones, y los que comentan cosas malas, pues por mí pueden ir y chingar a toda su reputísima madre. Entonces, sale amigos, hasta la próxima. Soy puto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!